Hey, ¿qué pasa chavales? Bueno, al final ya han metido YouTube para Play 4 y, bueno, ya he hecho un gameplay anteriormente de FIFA 15, espero que os haya gustado. Y nada, más feliz que una perdí, ¿no? Ya me voy a ahorrar de grabar con cámara un poquito y, bueno, esperemos que a ver cómo sale, ¿no? Es un poquito lío porque como las capturas solo son de 15 minutos, entonces tienes que estar haciendo cortes constantemente y, bueno, es un coñazo y a veces no queda bien, ¿no? Tienes que jugar a juegos tipo, yo que sé, en plan, ¿sabes? Cortito, porque un partido de fútbol o un partido de baloncesto, pues dura un huevo, ¿no? Entonces es eso. Y nada, vamos a... Empieza, ¿no? Vamos a empezar. Y nada, a ver qué tal, ¿no? Vale. Empieza bien el Harlem, ¿no? Empieza ahí haciendo un mate que no vea. Le meto yo la mano, pero no he podido... Así que, no. Pues nada, seguimos, a ver. Aquí creo que tengo yo una oportunidad. A ver. Creo que sí. Vale. Vale. Ah, vale, me hacen falta, vale. No me acordaba, me hacen falta y... Creo que fallo uno de los tiros libres, creo. Al primero lo vuelo. Vale. Vamos, compañeros. Vale. ¿Y el segundo? ¿Ves? Ese es el que fallo. Pues es eso. He hecho un poquito con este vídeo lo que he hecho con el FIFA, ¿no? Eh... Sacar lo que... Más que nada lo que son las oportunidades para no... Sacar un vídeo a lo Lelo, ¿no? A lo... Estoy dejando todo el partido pero no saco nada llamativo, ¿no? Entonces... Solo estoy sacando lo que son las... Las oportunidades mías y, bueno... Tapones y demás. Yo creo que haciendo así los vídeos, pues bueno, eh... Yo creo que está bastante bien. No creo que sea tampoco un motivo para... Para decir, ¡buah, qué mierda, no! Lo hago más corto, eh... Tampoco lo hago tan largo y... Bueno... Voy comentando así un poquito en los partidos. Pues ya digo, eh... Este partido ha sido modo carrera y... No he podido... He hablado por el micrófono y tal, pero no me... No me... Seguía sin salir mi voz en el vídeo y... Y eso. Entonces es eso. Toma ahí chapa que le hago. Le hago daño hasta en el hombro, yo creo, al tío. Y nada, 9, 9. Y eso. Ya digo, esta actualización ha molado bastante. La que han metido en Play 4, la 2.0. Eh... Ya era un vídeo más tarde explicando un poquito lo que han metido, ¿no? Y si van a meter ciertas cosas también, porque... Los temas de fondo de pantalla, eh... Hay gente que le sale ahí unos bastante chulos y demás, pero a mí me salen los que traen la Play, ¿no? Esos... Los fondos esos lisos que, bueno, sí son de colores y tal. Pero no... A mí no me traen esos. Y lo que quería saber si iban a meter en la Play Store temas como en otras consolas, ¿no? Por ejemplo, en el Xbox 360 tú coges un juego y... Y puedes descargarte imágenes para la Intefan, ¿no? Y vaya triple ha acabado de colar, ¿no? Y... Y nada, eh... Más que nada comentar eso también. Me estoy yendo un poquito al partido, pero bueno... Comentar canasta es como que... No. Tampoco soy comentarista. Así que comento cosas importantes, ¿no? Como lo de la actualización esta. Han metido ya YouTube para la Play 4. Eh... Más cosas. También ahora en... Bueno, en aplicaciones, juegos y demás. Tú le das al botón de options, vamos, de opciones. Y puedes buscar las actualizaciones que hay de ese juego. Por si no te salen, por buscarlas tú, ¿no? Eso, la verdad, es que está muy bien. Eh... Me ha llamado, ya te digo, bastante la atención eso. De buscar las actualizaciones en las aplicaciones de los juegos y... Y justamente lo he probado con el Surf Factory. Y... Había una actualización y... Y ya digo... Bastante bien, eh... Ese sistema que han puesto. Y nada, han puesto, eh... Una de las cosas que se llama... Eh... SharePlay. ¿Vale? El botón SharePlay que tú le das al Share y te pone compartir la partida con amigos o... Algo de eso. Vale, he escuchado ciertos rumores. Es como que... O tú ves la partida de esta jugando un amigo o es que tú juegas con ese amigo a un juego que él tenga, ¿no? Eh... Porque dice, dice... Dice... Con esta aplicación o con lo... Con este sistema, ¿no? Del Surf... Del Surf Play. Eh... Dice que tu amigo, eh... Parece que estará jugando en tu misma habitación. Eh... Eso también, yo creo que está un poco exagerado, ¿no? Pero... Vale, eh... Pues yo creo que es eso, ¿no? Eh... Ya digo, dice que es como si jugara a tu amigo en tu propia habitación. O... O es eso, de... De que tú juegas a un juego que a lo mejor tú no tengas y puedes compartir la partida. O... No sé. No me queda bastante claro. Tendré que probarlo. Eh... También se necesita bastante buen internet. O sea, buena velocidad porque... Yo lo he probado esta tarde con un colega y me decía que el internet iba muy lento. Así que... No sé si se mejorará en eso o... O se quedará así. Tendrás que tener un internet en la hoste para utilizarlo y ya está. Habrá restricciones para algunas personas, pero bueno. Tampoco es que... Eh... Eso... Me vaya en... En... Disgustar mucho. Eh... Por decirlo de alguna manera. Y nada. Eh... Es eso. Eh... Lo que sí es la calidad de... De la consola invitada o algo de eso. Eh... Se verá 720p. Que bueno, eh... Tampoco es que sea... Un problemita, ¿no? Eh... Tampoco es que sea un problema. Un problema ya serían 320p, pero vamos... Teniéndolo esta consola me pasa a mí un poquito... Un poquito de cabrón, ¿no? Poner 320p. Pero vamos, que... Que no, eh... La verdad es que estoy muy contento de la actualización. Sobre todo por el YouTube, ya digo. Porque era un coñazo tener que coger y... La captura del videoclip y subirla a Facebook. Luego del Facebook descargártelo en el ordenador para subirla a YouTube. Era un coñazo. Y bueno. Por fin ese coñazo se ha acabado y... Me han puesto ya la aplicación de... De YouTube, ¿no? Para... Para... Para la Play. Y nada. Vale, a ver. Se ha juntado a mi jugador con 17 puntitos. Ya digo, de Pompi, pues no está nada mal. Ahí tengo que cubrir algo de Howard. Y eso. El cabrón del rondo... Del rondo, Bradley y otro más. No es como chupan los cabrones. Pero bueno. Un buen ganchito ahí. O ganchito bomba, no sé la idea. Pero... Canastito. Así que eso. A ver. La verdad es que este juego está muy currado. Está muy bien. De los de baloncesto hasta ahora mejor. Después del NBA 2K11 de Equipos 360. El NBA 2K11... Juegazo, por cierto. No tendrían que haber quitado el sistema que tenía el 2K11. Para hacer los mates que... Que el que tiene ahora. Que tienes que... Que dar a los botoncitos como si jugaras al Guitar Hero, ¿no? Eso a mí no me gusta. No me gusta nada. Por ejemplo... Una de las cosas que me gustaba también del NBA Live... Eh... El NBA Live. Fijaos lo que os digo, ¿no? Un juego de Asport, pero que... Para mí... O sea, para mí fatal. Ese juego está muy, muy falso. Pues bueno. Lo único que me gustaba de ese juego era el sistema de hacer los mates, ¿no? Tú hacías un movimiento con... Con cada botón. A lo mejor hacías la X y hacías un 360. Y luego tú cogías el botón que te diese la gana. El triángulo, por ejemplo. Y te hacía tal mate. Lo aguantabas un poco. Y cuando ya iba a aparecer a soltar el balón, pues soltabas y... Y hacías la clavada, ¿no? Hacías el machacón ahí al aro. Y bueno. Ese sistema, la verdad es que me gustaba bastante. Lo podían haber puesto aquí. Pero no. Ahora aquí... Por cierto, los concursos de triples y mate... Creo que se hacen en el modo carrera y en el modo liga. No los he llegado a ver por ahí en el menú ni nada. No sé si estarán por ahí mazo de escondido o no sé. Pero bueno. Creo que vi un gameplay de un chaval y... Y nada, creo que eran los concursos de triples y mate... Pero era en el modo carrera, creo. Y nada. La verdad es que el sistema lo han cambiado para este juego. Los concursos de mate. Ya no es haciendo los Guitar Hero. Ahora te ponen ciertos botones en un panel, ¿no? Y tienes que... No me acuerdo cómo era. Tienes que dejar... Ah, no. Tienes que acertar justamente en el momento de dar el botón. O sea, va corriendo el panel, ¿no? Y justamente cuando el botón caiga a una flechita que tiene el panel... Pues ahí justamente le tienes que dar ahí para que salga el mate, ¿no? Y es eso. Bueno, ese sistema ya tampoco está tan cantoso como lo del Guitar Hero, que digo yo. Pero bueno. Sigue sin gustarme ya. El mecanismo que tenía NBA Live me gustaba más. Y bueno. Este es el típico jugador... NBA Live... Uy, NBA Live. ¡Galala! NBA Live no sé si sacará otro juego este año, el 15. Porque sacaron el 14. Pero sigo diciendo, probé la demo del 14 y me sigue sin gustar ese juego. No me gusta. ¿Por qué no me gusta? Está muy falso todo. Siguen haciendo el mismo sistema del juego. No lo han cambiado. No consigue anotar el primero. Y bueno. Pues va. Y termina anotando el segundo. La ventaja es de tres puntos. Tiempo muerto. Y ya estamos en el último cuarto. Habréis notado los saltitos de cámara, vamos. Los cortes. Pues ya digo, el vídeo duraba 32 minutos, eh. Cuidadito. Y he tenido que hacer unos cortes especiales aquí para que me quede más o menos el partido casi entero. Y bueno, bueno. Espero que se me valore esto, ¿no? Y nada. Vamos ganando por cuatro. Y ahora por cinco. Así que. Eso. Bueno, mi jugador ya va mejorando algo. Tiene el 68 de media. Tengo que mejorarle un poquito más. Hostia, vaya triple. No me había dado cuenta de ese triple. Arza. Y quedan cuatro segundos, tío. Cuatro segundos. Tira rondo. Bah, la falla, tío. Este ya le cuela. Así que. Ganamos muy justito, muy justito. Y aquí se acaba. Se ha acabado el partido. Pues es eso, chavales. Ya digo. Es una putada. Yo pienso que. No sé. Esto del tema de la capturadora de Play y demás. Igualmente que la de Xbox One. Yo creo que deberían haberlo puesto al tiempo que tú quieras, ¿no? El grabar un gameplay. ¿Vale? Por ejemplo. Que tiene escogida la medida en los partidos de FIFA 15 o de NBA Street o... Uy, NBA Street. Madre mía. Madre mía, cómo se me ha pirado. NBA 2K15. Pues eso. Tienes la medida de cuánto suele durar un partido, ¿no? Pues pones 30 minutos. Y coño, en esos 30 minutos tienes, ¿cómo te digo? Tienes plazo a... Pues a borrar cosas que no quieres que salgan o tal. Y tienes margen de tiempo para... Para subir buen vídeo. Que no... Me parece bien que hayan puesto aquí más minutos que en Xbox One. Porque Xbox One ahora está resultando que tienen unos pequeños problemas. No sé si son pequeños o qué, pero bueno. Me parece bien que Play 4 haya sacado, ¿no? Haya sacado más minutos para las capturas de videoclip. Y nada. Más que nada es eso, ¿no? Está teniendo fallos ahora la One y se están pagando... Pagando caro, no sé. Pero la consola la han rebajado otra vez de precio. Y es eso. Bueno, iba a hacer otro vídeo explicándolo en la actualización 2.0. Pero yo creo que durante todo el partido lo he explicado aquí. Así que nada, tío. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Así que venga. ¡Hasta mañana!